¡Hola Nenis! Bienvenidos a mi canal un día más. Hoy les quiero compartir algo súper extremo para mí, como madre, algo súper extremo y es que entré a la cocina y miren a quién vi cocinando, por Dios. Y es que yo solamente le dije que me vaya preparando los vegetales para hacer la ensalada mientras dejé mis papitas a freír, pero ella como siempre adelantándose a todo, ya estaba cortando el tomate, ya había sacado la lechuga y no sé qué tanta cosa más que le íbamos a echar ese día a la ensalada. Y bueno, entonces le dije, a ver, muéstrame tu habilidad en la cocina, a ver, enséñame cómo cortas el tomate con las uñas largas, porque antes les juro que no le había visto hacer esto. Al menos con uñas largas no, pero lo que sí siempre hace es ayudarme en la cocina, ya sea preparando algo, pasándome las cosas, limpiando, o sea, la exploto. No, mentira. Pero miren, miren cómo coge el tomate. Yo creo que eso lo ha visto en uno de mis videos donde les enseño cómo hacer el aderezo con uñas largas. Pero bueno, esa vez no corté tomate, lo que sí corté fue ajo y cebolla, si no me equivoco. Y si lo viste, déjamelo en los comentarios. ¡Ay! Y no vean mis platos, por favor, que ese día teníamos una ruma de platos que me tocaba lavar, pero que al final verás quién terminó lavándolos. Pero bueno, miren, ella se esmeró, cortó el tomatito en cuadraditos, y es que a mí la ensalada me encanta comerla con tomate. Y pues siempre las corto así en cuadraditos. Miren, miren esa maña, por Dios, cómo va a ser eso. Ni yo corto así. Y pues mientras ella seguía cortando, yo estaba ahí rezando para que no se vaya a cortar ni una uña. Y es que a mí ya me ha pasado antes que cuando he estado cortando, picando cosas ahí en la cocina, a veces no he calculado bien y ¡pum! terminaba volándome una uña o rajándola, no sé. Pero algo les tenía que hacer siempre. Pero claro, con la práctica se aprende. Y pues miren a mi hija, es claro ejemplo de que podemos hacer todo con las uñas y que no importa la edad. Lo que importa es la paciencia y el amor con el que hagas las cosas. O sea, sí se puede. Y mientras voy moviendo mis papitas, que por cierto ya se estaban quemando, cuéntame si alguna vez has entrado a la cocina a sorprender a tu mamá y qué es eso que le preparaste. Y si no fue a tu mamá, pues a quien sea que haya sido papito, hermano, hermana, tío, tía, abuelita, etc. Así que te leo en los comentarios. Y bueno, pues te seguiré contando que ella también aderezó el pavo que íbamos a comer ese día. Le echó pimienta, sal, comino y no sé qué más. Y mira, esta es la parte que ella más odia de hacer el aderezo. Ay, es que quién no, yo también. Que se te metan los condimentos entre las uñas, guacala. Pero bueno, esa es otra historia. Mejor me voy a ver mis papitas otra vez y que ella te cuente cómo abrió la lata de maíz. Bueno, voy a intentar abrir el... ¿Cómo se llama esto? La lata de maíz. Pero yo he intentado a veces abrirlo con la uña y no puedo. Pero esta vez... Pero es que no tienes que hacerlo con la uña, tienes que hacerlo con la yemita de tus dedos. Porque si haces con la uña se te puede salir. No puedo. Así. No puedo. Puede, puede. A ver, cómo. No puedo. No, no, no. Así, cójala así, mira. Trata de alzar así un poquito con tu yemita. Si no, te tienes que ayudar de algo. Espera. A ver. Una cucharita, ¿verdad? Muy bien. Ok. Esto. A ver, ¿cuál es el truco aquí? Vamos a parar. Ya. Álzalo. Y ahora... Así. O sea, darle la vueltita. Muy bien. Cuidado que se te rompa. A ver, intenta, ayúdame tú, por favor. Solamente es que tienes que coger, calzar un poquito para que dé la vueltita bien. Está un poco dura. Sí, la verdad. A ver, pero te coge bien fuerte con las dos manos. Está un poco dura esto. Ya miren. Y ahora, más así. Y ahora para arriba. Eso. ¡Ah! Muy bien. Se cierra fácilmente, ¿eh? Sí, cuando hacen ese truquito, sale fácilmente la tapita. Así que ya saben cómo usar mis lunitas que quieren ayudar en su casa a su mamita a abrir la taza. Sí. ¿Qué tal? ¿Te dolió la uña o algo? Más o menos, eso me dolió. ¡Ah, mi chico! Muy bien. ¡Ah! Bueno, espero que les haya servido el truco y cuéntenme si alguna vez lo han intentado. Ay, mientras tanto, miren quién terminó lavando los platos. Ay, parezco una madre explotadora, por Dios. Pero no, claro que no lo soy. Esto es algo que toda mamá o papá debe enseñar a sus hijos desde pequeños a ayudar en casa. Ya seas niño o niña, sabes que puedes colaborar con los quehaceres del hogar. Y así le aliviarás la fatiga a tus padres. Y de paso por ahí puede que te den tu propinito, un regalito, una recompensa por ayudar. Y si no, pues qué importa, así es la vida. Tienes que ayudar igual. Y pues yo recompensé a Priscila con unas papitas fritas que ella ama. Ella viviría comiendo papas todos los días. ¡Ay, qué rico! Y bueno, como verán, ella seguía sumando puntos. Así que me dijo, mamá, déjame que yo organizo todo. Y obviamente la dejé. Así que después de limpiar todo, se organizó para poder limpiar la cocina tranquilamente con quita grasa. Yo creo que esta es la parte que más disfruta cuando me ayuda en la cocina porque a ella le encanta limpiarla. Como verán, ella se prepara para una limpieza profunda porque en verdad eso es lo que hace. Miren cómo remueve cada pieza de la cocina. Se alza las mangas. ¡Ay, está usando el quita grasa! O sea, esto va a quedar impecable. Y mientras ella sigue limpiando, cuéntame si es primera vez que estás por aquí, si ya estás suscrita. Y si no lo estás, pues te invito a suscribirte y a darle clic en la campanita para que no te pierdas ni un solo video. Y nos veamos en el siguiente. Así que ya sabes y recuerda que si tienes Instagram o TikTok, me puedes seguir también por ahí como Pam Divina. Ahora sí, regresemos a checar cómo va la niña. A ver, bueno, muy bien. Ella ya sabe que primero echa el quita grasa, luego pasa la esponjita. Y después ya va limpiando, limpiando poco a poco hasta que quede todo eso. Impecable, por favor. Y de paso aquí quiero que vean todas las que dicen que con las uñas presón no se puede hacer nada, que se te salen. O sea, no. No es cierto. Obviamente, si te las pones con nails glue, te van a durar muchísimo y puedes hacer de todo. Pero si te las pones con pegatinas, claramente no. Tampoco, tampoco. Las pegatinas solamente son para una ocasión en especial, no para hacer cosas extremas ni remojarlas en el agua. Y ahora cuéntame tú si alguna vez has usado las uñas con pegatinas, con pegamento. O sea, cuéntamelo todo. Claramente, me imagino que si eres una niña, pues tus padres te dejan ponértelas con pegatinas. Y tal vez, de vez en cuando, si es que lo piensan y se informan muy bien, pues te dejarán ponértelas con pegamento. Y si ya eres grande y puedes usar cualquier tipo de uñas, pues también déjamelo en los comentarios y dime qué tipo de uñas te gusta usar más. Y bueno, mientras Pris ya va terminando de limpiar la cocina, pues me estoy animando a recompensarla más tarde con una salidita. Pero que no se acostumbre, porque no siempre que ayude la voy a estar recompensando, ya saben. Bueno, a no ser que sea con papas fritas. No, tampoco, tampoco. Tampoco porque no es algo saludable. O sea, las papas fritas de vez en cuando está bien, pero siempre no. Y bueno, al final no sé por qué terminé hablando de papas fritas. O sea, explíqueme por favor. En fin, bueno, veo que la cocina ya está quedando limpia y lista, pero creo que le falta lavar unas cositas. Pero seguro que lo va a hacer porque yo sé que ella hace todo completo. ¿Ya ven? Se puso a lavar las rejillas de la cocina también. Y pues creo que se está esmerando, está sumando puntos. Así que tal vez más tarde la recompense. Ustedes que dicen sí o no, comenten por favor que ya vamos llegando al final del video y tengo que decidir. Mientras tanto, ella va dándole los toques finales a la cocina y dejándola impecable. Y bueno, nenis, espero que les haya encantado este video. Déjenme un like. Y así me motivan a hacer videos más largos cada vez. Y es que ya saben, a veces no tengo mucho tiempo por el bebé, la casa, el trabajo, etc. Pero lo haré. Así que no te pierdas el siguiente video porque le estaré quitando las uñas a mi hija porque ella se va al cole al fin. Y bueno, pues ya verás que la comida está servida, así que es hora de comer. Les dejo un super beso, un abrazote, muchas bendiciones y pues que lleguen hasta donde sea que estén. Y no olvides suscribirte para vernos en el próximo video. Chao.